Buen día Bolivia, iniciamos con una nueva edición de Doctora Viejala, como siempre es un gusto ingresar hasta sus hogares a hablar sobre medicina, sobre el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros comportamientos, también el cuidado de nuestros pensamientos. Les recuerdo que a partir de este momento ustedes pueden comunicarse con nosotros, el 214-8440 ya está habilitado y también pueden participar al 656-39-678. Vamos a estar hablando en esta primera parte acerca de por qué nuestros hijos se aplazan, por qué no les va bien en los estudios a nuestros hijos. Ayer ya decíamos acerca del apoyo que deberíamos de darles como padres en esos emprendimientos, en cada una de sus creatividades, pero ahora también vamos a estar hablando acerca de cómo poder apoyarlos cuando no les está yendo muy bien en el colegio. Estamos ahora junto al psicólogo Gery Izabala, a quien quiero dar la bienvenida. Gery, es un gusto tener en Doctora Viejala. ¿Cómo estás, Karen? Muy buenos días, muy buenos días a toda la gente que está viendo tu programa. Y realmente tan importante hablar de por qué los hijos se están aplazando, se han aplazado, porque es una temporada en que los papás y las mamás todavía están recibiendo esta mala noticia y están queriendo responsabilizar y culpabilizar, sobre todo al colegio o al propio hijo, ¿no? Importante, ¿no? Justamente veíamos algunas marchas de algunos colegios, en algunos colegios, mejor dicho, una gran cantidad de padres de familia, quienes pedían una nueva oportunidad para sus hijos, decían que a partir de la nueva ley de educación no se los podía aplazar, pero pues, bueno, tal vez ha habido mucha confianza por parte de ellos, pero es un tema importante que debemos de tocar, ya lo decíamos en su momento, porque no solamente son nuestros hijos en estas fechas, en las que tal vez estamos esperando las mejores notas para ellos, sino hacer el seguimiento a partir de que ellos entran al colegio, también poder colaborarles, ayudarles, apoyarlos durante la etapa de vacaciones. Vamos a ver esta siguiente introducción. En la sociedad actual se concede mucha relevancia a la formación y a las calificaciones académicas, y a menudo se relacionan la implicación y actuación de los padres en los estudios de sus hijos con los resultados escolares que estos obtienen. La consecuencia es que muchos padres y madres se vuelcan en la educación de sus hijos e invierten grandes cantidades de dinero, tiempo y emociones. Sin embargo, los resultados no siempre son los esperados. Según los expertos en educación, la ausencia de recompensa a tanto esfuerzo a menudo tiene que ver con la desorientación de los mismos padres sobre cuál ha de ser su papel en el aprendizaje de los hijos, que les lleva a cometer errores durante su educación. En unos casos son conductas que no tienen que ver específicamente con los estudios, sino con el estilo educativo de la familia, con comportamientos tan recurrentes a la hora de educar como la sobreprotección, la falta de límites, la negatividad y los malos ejemplos. Vamos a empezar hablando acerca de por qué nuestros hijos se aplazan, se aplazaron, por qué no les va bien en la escuela, en el colegio, en los estudios, por qué no tienen los resultados que los papás esperan en casa. Usted recuerde que puede participar con nosotros, 2, 14, 84, 46, 56, 39, 6, 7, 8. ¿Cuál sería la raíz de este problema? Que parece pequeño, tal vez durante unos 6 o 7 meses, porque esperamos que pase un milagro, por así decir, Gary, pues definitivamente ellos se aprueben con una excelente nota. Bueno, definitivamente parte con qué motivación los mandas a tus hijos al colegio. Muchas veces decimos, ah, ya tiene 6, 7, 8, 9, tiene que ir al colegio, o antes del colegio, ya a los 3, 4 años quieres que aprendan a leer, quieres que aprendan a poner su nombre. Entonces vamos afectando ciertas áreas del cerebro que deberían desarrollarse a los 6, 7 años. Ese es uno. El tema de cómo tú acompañas a tu hijo en el proceso de aprendizaje, que tú más que lo motives a que vaya y aprenda algo, es que le digas, ¿esto para qué te puede servir? Los niños, los adolescentes y jóvenes son muy inmediatistas, quieren aquí, ahora, quieren la respuesta, quieren que las cosas sean en ese momento. Pero es importante que ellos vean que esto es a largo plazo, que tiene que ser un proceso, y por lo tanto debe haber una corresponsabilidad entre el papá, la mamá, el hijo, el profesor y un sistema educativo. Lamentablemente, muchas veces esta corresponsabilidad no es bien vista o no es reconocida entre todos los actores, porque los papás van y lo dejan al hijo y creen que es responsabilidad exclusiva del profesor o la profesora. Ese es uno. Luego al hijo, ¿qué le dicen? ¿Qué haces en la casa? No haces nada más. Tu única responsabilidad es estudiar. Pero es que ese estudio tiene que ir acompañado de algo, de una, has hecho tu tarea, de revisar, porque ¿qué es lo que nos pasa? ¿A qué papá no le ha pasado que domingo a las 10 de la noche no le digan, tengo tarea para mañana? Creo que muchos papás han pasado por esa historia y tú dices, pero ¿por qué no me avisas? Porque los hijos no ven la necesidad de presentar esta tarea inmediatamente al profesor, al papá. Luego el tema del apoyo, de sentir apoyo económico o moral de los papás. Muchas veces el papá, ¡ay, plata nomás me pides! ¿Qué maqueta? ¿Qué para esto? ¿Qué hay que comprar una cartulina? ¡Plata, plata, plata! Entonces el hijo, ¿qué opta? Prefiero no pedir. Si me vas a estar gritando, o sea, ¿para qué me mandas al colegio si me vas a reñir? Porque me piden un cuaderno, un libro, un esto. Me riñes, me riñes, me dices que no tienes plata, que no te alcanza, que ese colegio solamente es plata. Entonces, no te pido. Entonces, realmente los papás y las mamás no tenemos coherencia en lo que les pedimos a los hijos. Definitivamente. Hay una inversión de tiempo, de dinero y de emociones en los estudios de nuestros hijos. Definitivamente. Y el tema es, ¿para qué tú les haces estudiar? Lamentablemente hay muchos papás que los mandan al colegio a sus hijos y no les dicen, por ejemplo, vas a entrar a la universidad. Entras, sales bachiller y ya tú verás lo que haces. Algunos dicen, ya vas a ir al cuartel, si es hombre, y verás lo que haces. Pero no hay una formación de para qué vas a entrar a la universidad, si quieres entrar a la universidad, si esos tus estudios te van a servir para algo. ¿Para qué nos sirve el colegio? Generalmente nos sirve para hacer relaciones humanas, para tener una cultura general básica y aprender a leer y escribir. Pero para más, mucha gente no le ve mucha importancia mayor al tema del colegio. Pero si no entras al colegio, no puedes entrar a la universidad, no vas a poder formarte más adelante. Entonces, nuestros hijos van a fracasar porque no van a sentir el apoyo moral, el apoyo económico, la preocupación, y más bien van a sentir que el colegio es un gasto para los papás. Ya quisiera que acabes el colegio, ¿hasta cuándo va a ser eso? Entonces, van retrasando el apoyo, entonces no les da. Y aquí tenemos un segundo problema, los profesores o las profesoras. Muchos de nuestros profesores y profesoras no están capacitados, formados, para identificar al alumno que está mal o hace berrinche o es muy hiperactivo, por decirte. ¿Qué le dicen? Ah, su hijo es muy molestoso, es muy inquieto, señora, llame de la atención. Entonces ya los profesores también apoyan a que este chico pierda el interés por las cosas que el profesor o la profesora está haciendo. Porque los profesores, ¿qué hacen? Lamentablemente empiezan a comparar. ¿Por qué no son como el talcito, la talcita? No sean como el otro, que es un indisciplinado, que es un malcriado. Entonces se va generando un estigma sobre este propio alumno que también le dice, entonces, si soy malo para la profesora, soy malo para mi mamá, soy malo para... Entonces, ¿qué hago mejor? No estudio. Entonces también es una corresponsabilidad del colegio, porque los profesores no deberían esperar a que los alumnos se aplacen. Deberían realmente convocar a los papás y los papás asumir su responsabilidad de que tienen que ir al colegio y tampoco reñirlos a los hijos, ¿no? De decirles, ay, que mi edad me haces perder el tiempo. Si el profesor te está llamando al colegio, es porque tu hijo no está cumpliendo adecuadamente sus labores. Podría ser justificable la gran cantidad de alumnos que en algunos colegios se tiene. Por ejemplo, en la época en la que yo salí a Chinier recuerdo que en mi colegio teníamos paralelos hasta el G, si no recuerdo algo así, era hasta el G o H. Y cada curso tenía como 39 alumnos. Sí, definitivamente. Bueno, y cada profesor tenía una hora y media máximo cada dos días a la semana. Exacto. Entonces, seguramente era un poquito difícil ponerle atención a cada uno de nosotros. Y ahí otro problema para que nuestros hijos fracasen tenemos un sistema educativo que no es apto. Tenemos una reforma educativa, una ley de educación que dice que no deberían ser alumnos más de 30, 35 alumnos para aquel profesor. Pero el problema es que es el profesor que está en cinco paralelos con 35 alumnos y no le va a dar tiempo porque tienen que pasar las notas, tienen que hacer un montón de cosas. Y a veces es más fácil ponderar. Ya este, este, este sí. Porque los profesores, si recordamos a los profesores, ellos se acuerdan de los profesores, de los alumnos buenos y de los malos. Los malos porque eran los que se aplazaban, los que tenían que reprobar y todo eso. Y los buenos, los que todos teníamos que ser modelo de estos. Entonces, tenemos que ver cómo los profesores, cómo este sistema tampoco nos apoya para tener alumnos, para identificar para la gente, alumnos que sean, que tengan un súper dotados, que se los llama con un coeficiente intelectual elevado porque nuestra educación no está ni nuestros profesores capacitados para identificarlos a ellos. El profesor hace un ejercicio y ellos ya identifican rápidamente el resultado. Entonces, cuando ya tú sabes algo, ¿qué va a pasar? Te aburres. Entonces, dejas de prestar atención, ya no prestas atención al alumno, al profesor, lo que está diciendo y tienes fracaso escolar. Y la gente, ¿qué dice? Es un chico tan inteligente, es una chica tan inteligente, pero ¿por qué se aplaza? Porque no tenemos un lugar donde a estas personas con alto conocimiento intelectual de conocimiento puedan ir desarrollándose. Entonces, hay nuevamente el fracaso escolar que hay en estos alumnos. Tal vez también rige la ley del mínimo esfuerzo en muchos casos. Tenemos una consulta, Gaby está con nosotros. Buen día. Buen día, muchas felicidades por el programa. Gracias, Gaby, por comunicarse. ¿Tiene una consulta? Sí. Adelante. Al psicólogo le quería preguntar, bueno, yo recuerdo que a mi hermanita, mi mamá le hacía hacer su tarea en el colegio hasta que estuvo en cuarto de primaria. Y entonces ya ella ahora hace solita su tarea, ya está en secundaria y sin embargo no es necesario revisarle para nada los cuadernos ni preguntarle si hizo la tarea. ella lo hace solo. Entonces, pienso que tal vez podría ser que los papás desde pequeños no les acostumbran a hacer sus responsabilidades, a cumplir con sus responsabilidades, y luego quieren que los hijos lo hagan solos y no lo hacen. Entonces, quisiera preguntarle al psicólogo hasta qué edad es conveniente hacer un seguimiento a los trabajos en la escuela de los niños. Muchas gracias. Gracias por comunicarse con nosotros, Gaby. Yo creo que es importante que los alumnos, que los papás acompañen por lo menos hasta los 12, 13 años. Pero, ¿cuál es la clave? Es cómo acompañas. Esa es la clave del éxito porque no puedes decir ya ha hecho tu tarea, ya está, has ido al colegio, ¿qué has hecho de tarea? Eso no es acompañar, acompañar es ¿qué has hecho? ¿en qué te puedo ayudar? Pero no hacérsela la tarea porque hay muchos profesores que saben que las labores, los bordados, que eso lo hace la mamá o lo hace la trabajadora del hogar. Pero entonces, tenemos que ver cómo acompañas. O sea, no sé esto, hijo, averiguaremos, aprenderemos entre los dos, a ver, haz redonditos, haz palitos y darles tiempo porque no se olviden que para nosotros pueden decir yo esto hago en cinco minutos, tu tarea. Claro, para nosotros adultos hacer una tarea del colegio y mucho más de primaria nos puede tardar hasta diez minutos máximo. Pero el conocimiento, el proceso cognitivo que tiene el niño no es pues de una persona de treinta, cuarenta años, es de un niño de siete, ocho años. Y el acompañamiento es importante pero tiene que ir llenado de afecto, llenado, no de estar abrazándolo cada rato sino de no gritos, no decirle esto vamos a hacer este paso a paso, vamos con esto, vamos con el otro para que al final la niña y además entienda la niña o el niño entienda que lo que él está haciendo es para su bien. Por lo tanto, ya después se va a dar cuenta de que lo mejor es hacer la tarea rápido, hacerla bien porque así tiene satisfechos al profesor, a la mamá y todo su entorno está tranquilo. Y así mismo, se siente como un niño responsable. Ahí aprendes y enseñas responsabilidad porque con lo que tú haces y ahí le enseñas al niño que sus actos tienen consecuencias y en este caso su consecuencia es positiva y de mayor reforzamiento. Muchísimas gracias, Gary. Nuestros amigos recuerden que pueden comunicarse con nosotros, estamos hablando acerca de por qué nuestros hijos se aplazan, cómo nosotros podemos apoyarlos en casa, aprovechemos en esta época ya de vacaciones para que el siguiente año sea un año realmente productivo y pues nuestros niños nos demuestren que definitivamente sí pueden con la escuela, sí pueden con los estudios realicen sus consultas. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario también por supuesto, nos vamos a la pausa en Doctora Viejala y ya regresamos respondiendo a cada una de sus preguntas. Continuamos con más en Doctora Viejala, les recordamos que pueden participar, estamos hablando acerca de por qué nuestros hijos se aplazan, se aplazaron, por qué no les está yendo bien en la escuela, vamos a tocar también algunos otros factores que podrían estar influenciando para que ellos estén, tal vez no estén rindiendo como nosotros queremos en la escuela. Hablamos acerca de bullying, cierto tipo de violencia, Gary. Sí, también es uno de los factores que hace que nuestros hijos puedan tener fracaso escolar, es el tema de la violencia intrafamiliar, que puede haber violencia en la casa, que se ve afectada en el alumno, en el hijo y que se va a plasmar, se va a reflejar en el aplazo, en la reprobación de las materias y además lo vamos a poder ver también en que si el hijo es un agresor o la hija es una agresora que genera bullying o es víctima de bullying, sea hombre o mujer entonces otros son otros factores que pueden impedir y lamentablemente lo que decía siempre le echamos la culpa al colegio o sea los papás piensan que haciendo una marcha reclamando van a solucionar el problema de sus hijos lo que le están acostumbrando es una ley del menor esfuerzo definitivamente y no asumir la responsabilidad aquí deberían asumir la responsabilidad los papás deberían asumir la responsabilidad los alumnos de que no han sido consecuentes en lograr un objetivo que ha sido finalizar el año adecuadamente entonces tenemos que ver estos otros factores que hacen porque a veces cuando tu hijo es golpeado en el colegio tú que haces como papá no te has defendido y por qué no haces nada entonces ya lo han pegado en el colegio el papá más le riñe o la mamá defendete acaso no eres hombre entonces ahí él viene la impotencia de no poder defenderse entonces obviamente el no estudiar va a ser otra consecuencia o el agresor que dice total si el profesor no me quiere el profesor y le echamos la culpa al profesor cuando realmente la culpa viene desde la familia es importante ponerle atención a cada uno de estos detalles porque podría estar pasando en casa definitivamente hay muchos papás que yo puedo estar seguro que muchos papás muchas mamás han terminado se han enterado que su hijo se ha aplazado y lo han golpeado pretendiendo que han resuelto el problema papás que han golpeado a sus hijos entonces y la pregunta es ¿les han golpeado y han resuelto el problema? no porque si sería tan fácil que a través de los golpes vamos a solucionar el problema entonces no necesitaríamos cárceles la gente que comete un delito o una falta tendríamos que hacer un callejón oscuro golpearlo y pensar que con eso se va a resolver los golpes cuando maltratamos a los hijos cuando hay violencia en la familia violencia familiar solamente estamos demostrando nuestra incapacidad nuestra impotencia de poder resolver el problema adecuadamente y mucho más buscar ayuda porque no queremos buscar apoyo tenemos una amiga en línea Angélica está con nosotros buen día buenos días buen día Angélica adelante muchas gracias por el programa muchas gracias porque despejan muchas dudas gracias Angélica tiene una pregunta tengo mi hijo de 13 años él actualmente este año ha estado en segundo de secundaria pero constantemente hemos tenido el problema de que él es muy conversador en el curso siempre bueno desde que yo voy a las entrevistas desde primero básico siempre la profesora me decía se mueve siempre está lista y yo creí que iba a cambiar bueno con el pasar de los años pero ahora hasta ahora sí que el problema o sea el año ese año que he ido igual me dice con tal amiguito está conversando se distrae entonces ese ese factor hace que él no haga las tareas en algún momento se distrae y en ocasiones no lleva el material pero nosotros siempre aquí por ejemplo yo en casa le digo estás alistando tus cosas alistales digo el point alguna vez pues de viso pero ese es el problema que he tenido desde hace mucho tiempo entonces yo quisiera saber qué es lo que yo puedo hacer como mamá o es que es necesario que vaya al psicólogo esa es la pregunta gracias Angélica por su participación Gary ese es el problema que tenemos ya cuando hablamos de la estructura de la educación y el tema es que los profesores ¿qué esperan de un niño de 7 o 8 años? que esté sentado anotando quieto no podemos esperar eso están en pleno desarrollo más bien la señora debería la señora Angélica debería sentirse muy bien emocionalmente su hijo puede estar desarrollando adecuadamente porque es capaz de hablar interactuar aquí el problema es que el colegio no está pudiendo adaptarse a este niño y lo que quiere es que el niño baje toda su capacidad de extroversión que está desarrollando entonces aquí lo ideal es que la mamá pueda decirle poner límites hijo mira si vas al colegio y hablas vamos a tener problemas tanto tú como yo porque tú a ti te van a reñir y a mí me van a llamar y puedes decir que hasta yo me enoje contigo entonces en el colegio sería bueno que veas que hay que atender hay que escuchar yo sé que te aburres tal vez en el colegio pero para eso estás yendo ya en la casa en esos lugares tienes que mantener tu extroversión porque el hijo puede pensar que la mamá quiere que sea introvertido y callado en todos los espacios y hay que dejarle claro mira en el colegio aunque te aburras aunque no te guste aunque estés ya creas que sepas lo que dice el profesor tienes que ir porque necesitas el título de bachiller porque quieres ser un profesional entonces te callas te aburres calladito no molestes y cuando sales de ahí haces tu vida eres introvertido haces tus tareas porque yo como mamá te voy a seguir apoyando porque si no los hijos van a pensar que queremos hijos callados se me ocurre que tal vez podría estar pasando por una etapa de hiperactividad con cierto déficit de atención pero que por supuesto se puede tratar claro totalmente claramente decía uno de nuestros profesionales también que grandes científicos han tenido o han padecido tal vez estos pequeños problemas problemas para la sociedad tal vez para los padres que hasta ha sido denominado como trastorno en realidad no es un trastorno la hiperactividad entonces tal vez buscar ayuda en ese caso no al psicólogo pero si ayuda puede medir al psicólogo para que les dé algunas pautas pero no porque el niño esté más sino pautas para adaptarlo el tema es que mientras si es hiperactivo si es extrovertido tiene más posibilidades de avanzar en el mundo de realmente ser esta persona que va a descubrir que va a hacer cosas cuánta gente hemos en estos días nomás en Patacamaya nuevamente han salido otro adolescente haciendo inventos que muchas veces ha habido tener problemas en el colegio de que nadie lo quería y se ha dedicado a hacer estas cosas mientras más extrovertido eres el mundo es más fácil de adaptarte entonces buscar apoyo para que le ayude solamente a algunos aspectos y van a seguir adelante perfectamente los padres podrían ser muy permisivos tenemos esa consulta los padres podrían ser como que yo le doy todo a mi hijo y él sabe que su única responsabilidad es estudiar no pues no sabe tienes que ayudarle por eso eres tú el papá o la mamá que le tienes que decir esto puedes esto no puedes cuando un hijo grita a su mamá o a su papá cuando el papá y la mamá le han permitido y no es que grite y lo peguen sino es que grita el niño le dicen perdón soy tu papá soy tu mamá tú no puedes gritarme entonces poner esos límites pero a veces el hijo grita la mamá grita el papá grita al perro lo pegan entre todos entonces ahí se hace esta permisividad de que no hay que dejar uno más o también hay muchos en esta etapa de primaria secundaria que ahora es mucho más notorio es la adolescencia por ejemplo ahí los profesores deberían tener otra forma de enfocar a los alumnos porque los alumnos están en un proceso de cambio físico neurológico psicológico mental entonces que ahí debería enfocarse de otra manera la educación tenemos a Sonia en línea buen día buenos días disculpe quiero hacer una consulta al licenciado adelante tengo un bebé de dos años y medio el bebé sabe que cuando se cae digamos se levanta y pega al que está a su lado y a su hermanito que es mayor lo agarra lo pega y si no puede pegarlo lo muerde después él trata de cualquier cosita que se hace o si no él se arroja se tira de rodillas se tira al suelo entonces no sabemos qué hacer en este caso qué podemos hacer por favor usted dígame porque su hermanito el mayor es todo lo contrario es muy tranquilito es pasivo y le aguanta todo al pequeño entonces no sabemos ya qué hacer muchísimas gracias gracias Soria voy a tratar de leer entre líneas voy a suponer puede ser que el hijo este hijo sea de papás ya mayores poquito más de 38 casi 40 y algo un poquito más entonces que han dejado decir a nuestra hija la hemos hecho tan vertical con este seremos un poco más flexibles han sido tan flexibles que un niño de dos años y medio maneja la casa entonces ahí nuevamente los papás cuando el hijo grita y todo eso tienen que mirarlo y esperar a que se calle si pega la mamá pega la hermana no hagas a tu hermana no lo están flagelando no hagas a tu hermana tú no puedes vas a seguir gritando pero tienen que ponerle orden tienen que ustedes retomar el ser papás de esa familia no puede ser que un niño de dos años y medio haya decidido tumbarse y gritar y los papás queden paralizados y digan y ahora qué hacemos y como no responden y lo dejan hacer que le están validando como conducta como conducta le están diciendo está bien lo que haces entonces el poner un límite que no sea muy fuerte pero que pueda decir no puedes hacer esto porque tú tienes que respetar a esta persona van a ver cómo va a cambiar la situación vamos a dar respuesta a esta última consulta acerca de los premios nos dicen el premiar a nuestro hijo cuando algo le sale bien tal vez si me traes buenas notas a casa pues vas a recibir un premio podría funcionar en mi casa mami ha aprobado el colegio claro es tu obligación pues para eso vas al colegio es para ti no para mí te dicen en mi época eso me decía mi madre mami ha aprobado que bien que cosa quieres que haga fiestas y a eso vas al colegio a aprobar pero ahora qué hacemos me traes esto y te doy una bicicleta traes buena nota te voy a comprar tu tablet compras esto has tenido un buen examen te voy a comprar el celular ¿qué estamos enseñando? que nuestros hijos tengan solo a partir de como la rata de Skinner y el perro de Pavlov estímulo-respuesta haces esto te doy esto te doy esto entonces no aprenden a asumir responsabilidades compromisos por sí mismos entonces en la vida va a ser me das esto te doy esto quieres que me porte bien voy a hacer esto entonces y no es eso tenemos que aprender que es responsable es como si a nuestro jefe le dijamos ya jefe he llegado temprano todo el mes entonces la próxima semana voy a llegar a las 9 ¿qué te va a decir el jefe? o sea perdón aquí llegas 8 y media durante todo tu tema de trabajo entonces no es que lo has hecho bien es tu responsabilidad que a partir de eso te tengas mejores logros entonces ahí ya dependerá de los papás si te quieren peñar pero no por el examen sino porque realmente tú sabes que has asumido una buena responsabilidad y un compromiso y no por la nota muchísimas gracias gracias Gery cerramos esta primera parte de doctora Diyala y pues la recomendación a los padres estar siempre pendientes de sus hijos así trabajen así tengan muchas obligaciones mucho más cuando se trata de estudios y todo el año cada día esos 365 días del año gracias Gery muchas gracias Gery bien amigos de Bolivia nos vamos a la pausa después vamos a estar hablando acerca de sexualidad después de los 40 años ya regresamos ya lo anunciábamos en esta segunda parte de doctora Diyala vamos a estar hablando acerca de sexualidad después de los 40 años y como no podría ser de otra manera vamos a abordar este tema junto a la doctora Mariel Loaiza quien quiero dar la bienvenida doctora es un gusto tenerla en este espacio buenos días Karen buen día a todos para mí es el placer estar aquí en tu programa una excelente sugerencia para todos nosotros en casa les recuerdo que pueden participar 214-8440 con confianza por favor realice sus consultas un tema importante sabemos que tenemos un público también adulto a quienes les gusta a quienes les gusta por supuesto este programa y estoy segura de que este tema también va a llamar la atención de cada uno de ustedes veamos esta corta introducción sobre sexualidad después de los 40 años sexualidad después de los 40 años existe la firme creencia que al llegar a la edad adulta ya no se disfruta de una vida sexual plena y satisfactoria en tanto información del centro de estudios del envejecimiento de Duke University refiere que en la cuarta década tres de cada cuatro hombres y mujeres consideran que en esta edad su experiencia orgásmica ha mejorado a esta edad el sexo se cambia y generalmente mejora hay más seguridad en cómo se desea vivir la experiencia se es más específico en lo que se desea y se tiene mayor reconocimiento del cuerpo la edad puede ser o no una barrera para dejar de disfrutar de un erotismo pleno y seguro ya que cada una de las etapas de la vida se experimenta de manera diferente lo importante e interesante es hacerlo siempre con responsabilidad sexualidad después de los 40 años estamos aguardando cada una de sus consultas su participación es importante y recuerde que puede hacerlo en estos primeros minutos para poder dar respuesta a cada una de sus preguntas cómo se manifiesta doctora la sexualidad después de los 40 años es algo muy interesante porque no hemos recibido información respecto a esto siempre hemos escuchado decir conforme va pasando los años eso se va dejando de lado hasta va desapareciendo en una encuesta que se ha hecho a jóvenes no pueden ellos imaginar que sus papás o sus abuelos puedan tener intimidad entonces pero esto es un mito la sexualidad sabemos que somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo entonces la sexualidad no desaparece nunca pero si la respuesta sexual tiene cambios y eso es importante conocerlos por supuesto que la intimidad dependerá mucho de la relación de pareja de las enfermedades que pueda tener esa persona del entorno de la vida de la calidad de vida que esté teniendo pero hablando en la relación de pareja cuáles son esos cambios que podemos ver por supuesto lo físico ustedes saben que a nivel físico nosotros vamos cambiando la grasa del cuerpo va desapareciendo entonces tenemos esos cambios físicos que tomar en cuenta la respuesta sexual cambia en qué sentido tanto en hombres como mujeres a partir de los de los 40 años vamos a observar que ya no existe esa fogosidad esa rapidez esa frecuencia que cuando se era joven existía se reemplaza por qué por la experiencia como decía en lo que acabamos de ver la frecuencia ya disminuye el placer está enfocado de distinta manera ya no buscamos cantidad sino calidad en cada uno de esos encuentros hablando un poco más con más detalle que vemos estamos hablando siempre de un hombre o una mujer sanas y sanos entonces vemos que por ejemplo la calidad de las erecciones en el hombre ya no es la misma que cuando era joven lo cual no quiere decir que no las tenga después de tener un orgasmo una eyaculación ese hombre va notando que el periodo refractario es decir que el espacio entre una relación y otra va siendo cada vez más largo no es que algo está pasando es algo fisiológico entonces quiere decir que si antes se necesitaba unos minutos o unos 30 minutos para volver a tener otra nueva relación con el pasar de los años este espacio va aumentando entonces a veces pasa 30, una hora o hasta 24 horas para tener una nueva relación y esto se mejora hablando mucho con la pareja siempre no dejen de lado la comunicación en las parejas con la pareja para que la calidad de la intimidad no desmejore la comunicación hace mucho y en la mujer en la mujer con el pasar de los años algo que no sucede con el varón va entrando en el climaterio quiere decir que las hormonas van disminuyendo en el hombre sucede esto también pero no es tan brusco como en el caso de las mujeres entonces todos esos cambios hacen que la mujer tenga cambios a nivel de la respuesta sexual la mucosa en la vagina tiene cambios se vuelve más seca entonces pueden aparecer dolores lo cual siempre a las mujeres les recomiendo hablen con su ginecólogo mencionen este tipo de cosas para que el ginecólogo les dé cierto tipo de ayuda entonces en algunas mujeres vemos que disminuye un poco el deseo pero las últimas investigaciones han demostrado que mujer que ha tenido una vida sexual activa inclusive aquellos cambios con el climaterio como dolores de cabeza la habilidad emocional calores tiende a disminuir entonces depende como hayamos vivido nuestra sexualidad con información con más libertad como dice la organización mundial de la salud con menos mitos menos informaciones equivocadas toda esta etapa se hace maravillosa y agradable en algún momento habíamos hablado acerca de menopausia doctora recibimos consultas similares en cuanto a la etapa de la menopausia cuando una persona o una mujer ya está ingresando pues ya no siente deseos y eso bueno de alguna manera tal vez nos decían que estaba produciendo algunos problemas de pareja más en esa etapa hablamos de mujeres a partir de los 45 años hasta los 53 55 aproximadamente si es verdad lo que dices Karen las mujeres cuando entran en esta etapa muchas mujeres tienen relaciones a pesar del dolor que están sintiendo porque hay un mito que dicen bueno esto es parte del matrimonio y hay que hacerlo si no le doy esto a mi pareja puede ser que lo busque fuera entonces las mujeres tenemos que tener en cuenta que cuando buscamos el momento de la intimidad también lo hacemos por placer además que es una manera más de comunicarnos con nuestra pareja requiere un nivel muy alto de comunicación por eso cuando se siente dolor en la intimidad ya la siguiente la siguiente ya vamos evitando inclusive la intimidad aparecen las excusas entrar a la habitación cuando ya nuestra pareja está durmiendo o inventarnos que no nos sentimos bien para evitar el dolor a quien le gusta el dolor entonces queremos escaparnos por supuesto la sequedad que va sufriendo la vagina con el climaterio y la llegada de la menopausia entonces hace que pueda haber un poco de dolor por esa falta de lubricación doctora tenemos una consulta disculpe que le corte Aurelio está en línea ya esperándonos ¿cómo está? buen día buenos días adelante Aurelio gracias quiero primeramente felicitar al programa y por traer profesionales destacados mi pregunta es la siguiente tengo 41 años y he tenido dos enamoradas de 23 y la segunda que fue de 25 son personas claro jóvenes para mí pero lo que pasa es lo siguiente yo las trato obviamente muy bien soy muy atento muy delicado con ellas ya después de unos dos tres meses de tener relaciones ellas terminan enamoradas yo tengo un poco de temor si es bueno preguntarle ahora a la psicóloga este gran rango de edad que tenemos es bueno para poder tener una relación seria esa sería mi pregunta gracias Aurelio por comunicarse con doctora Villala doctora en realidad la diferencia de edad hay parejas que la manejan muy bien otras no porque por supuesto es los ciclos en la vida con la diferencia de edad tiene sus efectos en algunas personas entonces una persona más joven que la otra imagínese no se olviden que a partir de los 45 o 50 años la vida nos va pasando la factura de cómo hemos tratado ese cuerpo y puede ser que aparezca hipertensión arterial hipercolesterolemia trastornos no de las grasas obesidad en algunos diabetes en otro y una persona más joven que está en otra etapa de su vida puede ser que no entienda entonces el manejar la diferencia de edad tiene solución en las relaciones de pareja y puede ir muy muy bien en el como acabamos de decir la sexualidad no se acaba tiene cambios sí pero con la información todo todo se lleva adelante y no se olvide que cuando una relación de pareja está siendo llevada con la atención como usted dice brindando cariño palabras bonitas atendiendo necesidades entonces surge esta parte del enamoramiento y el amor entonces es de esperarse así que hay que estar atento amigo no se asusten cuanto a la diferencia de edad traten de informarse mucho y eso va a ser muy llevadera la relación tenemos otra consulta patricia está con nosotros buen día buen día muchas gracias y felicitar también al programa gracias por favor yo estoy muy preocupada porque yo tengo ya 55 años pero la verdad que no tengo deseos de tener relaciones no me gusta y estoy preocupada por mí esa es mi pregunta no sé qué debo hacer gracias 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 patricia por realizar su consulta doctora aquí tendríamos que ver varios aspectos dice ella no me gusta entonces yo digo ¿por qué no le gusta? ¿será que no hay una buena relación de pareja? ¿será que ella no tiene información? ¿no ha tenido el motivador que es el placer en las relaciones? porque siempre lo he dicho si ustedes van a comer algo que les gusta por supuesto lo van a querer repetir pero si hay algo que no les está gustando más bien evitan ese tipo de cosas lo mismo pasa amigos con la intimidad entonces tenemos que ver qué es lo que está haciendo que no le guste cómo no está viviendo ¿estará sintiendo dolor? ¿estará presente las disfunciones sexuales que es lo que aparece? también tenemos que tomar muy en cuenta este tipo de disfunciones la presencia de disfunciones así que es importante indagar este tipo de cosas si hay algún tipo de dolor durante las relaciones y usted la está queriendo evitar hable con su ginecólogo o ginecóloga le puede dar algún tipo de ayuda muchísimas gracias doctora gracias a nuestras amigas y amigos por su participación nos vamos a la pausa en doctora Villala después vamos a estar dando lectura a sus preguntas sexualidad después de los 40 años es el tema que estamos abordando en esta segunda parte de doctora Villala les recordamos que pueden comunicarse con nosotros y con toda confianza por supuesto realizar sus consultas vamos a dar lectura a algunas de las preguntas que nos están llegando buen día mi pregunta es la siguiente estoy con premenopausia y quiero tener más sexo es normal ya que mi pareja actual tiene 28 años y yo 47 nos dice muchísimas gracias la pregunta es ella está con con premenopausia y siente más de deseo de tener sexo con su pareja él tiene 28 años y ella 47 perfecto como dijimos anteriormente la menopausia el climaterio que es esa fase que está alrededor de la menopausia porque menopausia quiere decir última menstruación entonces no quiere decir que se acaba la sexualidad que la respuesta sexual ya no va a existir maravilloso amiga que lo sienta porque si está teniendo una relación linda con su pareja yo siempre les digo esto es una manera más de comunicarse de sentir placer de colmar la relación de pareja no se olviden que siempre yo les he dicho es una balanza amistad cariño y la parte erótica las tres deben ser trabajadas en la relación de pareja entonces no se angustien no se preocupe disfrútelo siempre con comunicación siempre haciendo lo que a cada uno le gusta como le gusta donde le gusta disfrútenlo mucho doctora puede ser que los miomas disminuyan el líbido gracias por realizar su pregunta en realidad si muchos miomas causan sangrados y es muy muy molestoso y dependiendo de la ubicación del mioma puede causar hasta dolor entonces puede disminuir por entrar en este círculo vicioso del dolor hay mucho dolor mucha molestia entonces uno no quiere la intimidad y claro que si puede causar tenemos otra consulta segundino ¿cómo está? buen día segundino adelante lo escuchamos bien a nuestros amigos recuerden que estamos bien los últimos minutos 2 14 84 40 para las personas que son adultas ya hablamos acerca de los 40 años o que pasan ya los 40 años y que son solteras doctora tanto varones como mujeres divorciados tal vez separados pero que no tienen una pareja estable en realidad cuando no hay la intimidad a esta edad la persona entra en este ritmo de que no lo hay ahora hay personas también de que disfrutan del autoerotismo quiere decir el placer con uno mismo entonces eso tampoco es malo entonces nosotros como profesionales podemos garantizar que no hay problema con el autoerotismo el hacerlo o no siempre depende de los principios y valores de cada persona entonces es una manera más de disfrutarlo ¿no? y si son personas que tienen parejas esporádicas siempre también no es lanzarse a una primera sucede igual que cuando es uno más joven o uno mayor conózcanse primero inicie una relación conociéndose porque si no ha habido intimidad durante un tiempo es ideal conocerse conozca su mapa corporal erógeno el conocerlo y el descubrirse sucede todo el tiempo no se olviden siempre he dicho cambiamos con el día a día si nos gustaba unas caricias unos toques por aquí puede ser que pronto nos guste por otro lado descúbranse siempre descubran a su pareja la intimidad va a ser mucho mucho más agradable vamos a dar respuesta a la última consulta Edwin está con nosotros bienvenido a doctora Viejala bien Edwin es importante que todos nuestros amigos se nos aguarden también un tiempito por favor porque vamos dando respuesta a cada una de las preguntas cerramos esta edición no se si es Edwin nuevamente vamos a ver para que pueda comunicarse con nosotros por favor vamos a ir dando algunas recomendaciones Melania está con nosotros buen día adelante buenos días quería preguntar sobre doctora sobre el detraso de los periodos ya tengo más de 34 años bueno en este año me he bajado unas 5 veces entonces siempre tenía ese problema desde desde mis 25 años antes me bajaban el mazo ya después después de que ya tenía mi pareja todo estaba normal unos años me bajaba normal otros años separaba y ahora ya aquí ya ya tengo mi pareja todo se me ha parado totalmente algunas veces me bajan unas gotitas hay veces que no me bajan nada pero tengo ningún síntoma ningún dolor nada ¿usa algún método anticonceptivo amiga? eh hace tiempo he bajado hace 5 años enfermar no actualmente no gracias delania bueno este tipo de irregularidades menstruales es bueno consultarlo con el ginecólogo porque puede tener muchas causas entonces si ella menciona que lo ha estado teniendo inclusive antes es bueno ver puede tratarse de un factor una causa hormonal y con el médico depende de lo que tenga van a buscar y encontrar la mejor solución para esto así que yo les recomiendo que lo vean no puede tener muchas causas visita entonces al ginecólogo a nuestra amiga Melania ahora si vamos cerrando doctor algunas recomendaciones para esos amigos que tienen más de 40 años en este momento y quieren disfrutar de su sexualidad bueno es realmente informarse lo primero que nada es buscar información tener claro que la sexualidad no se acaba está presente hasta el final de nuestros días pero si cambia tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la edad que tenemos con esos cambios en nuestra respuesta sexual humana nunca olvidemos que lo importante es la comunicación hablar con nuestra pareja enterarnos de que es lo que está pasando con cuáles han sido esos cambios que estamos presentando y si tenemos algún tipo de disfunción que puede estar presente algún tipo de enfermedad concomitante no lo dejemos pasar busquemos ayuda para que no interfiera en nuestra intimidad y en nuestra vida gracias doctora les esperamos en una próxima edición de doctora muchas gracias gracias a nuestros amigos de Bolivia por su participación mañana 8 en punto nuevamente en sus pantallas para hablar acerca de medicina y el cuidado de la salud de cada uno de nosotros ahora nos quedamos juntas y allá la reporta la contaminación la contaminación La contaminación lumínica se define como el flujo luminoso proveniente